Bueno, señores, y como ustedes saben, hubo en el día de ayer, ay, 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 una situación muy difícil, dificilísima, una situación allá en la frontera, porque por lo que estaba pasando allá en el área de Juana Méndez. Y precisamente por esta situación, hoy había incertidumbre, se pensó que no iba a funcionar el mercado binacional, el mercado binacional que se da en la frontera. Se pensaba que no iba a funcionar, pero sí funcionó. Allá la gente se movió, cruzó gente desde Haití para el mercado de Dajabón. Pero quienes cruzaron no fueron la cantidad de personas acostumbradas a venir a comprar a Dajabón, a ese intercambio comercial, fruto de la situación que se dio. Vamos a ver lo que dice Riverón, quien es el alcalde de Dajabón, sobre esta situación que se dio ayer y sobre lo que estaba pasando hoy en Dajabón, después de esta incertidumbre del día anterior. Yo entiendo que una cosa no tiene que ver con la otra y los mismos haitianos creo que entienden eso. En el día de hoy nosotros esperamos que todo transcurra sin ninguna novedad y que fluya el comercio porque a los mismos haitianos es que les conviene. Tú sabes la situación que está viviendo ese país, una situación bastante incómoda con el tema político económico y económico. Por lo que nosotros como dominicanos vamos a seguir brindándole la mano amiga, especialmente con este tipo de comercio que se hace aquí en la frontera. ¿Cómo ve la seguridad, alcalde? La seguridad siempre ha estado presente aquí en esta zona fronteriza. Tanto el CESFRON como el ejército siempre han mostrado que se está cuidando. Más ahora que vemos ya el muro fronterizo que va bastante avanzado, esto también ha ayudado bastante a lo que tiene que ver la seguridad aquí en la frontera por Dajabón. Bueno, ahí está lo que dice el alcalde Santiago Riverón sobre lo que pasó hoy en Dajabón. Por suerte funcionó porque eso a quienes más le conviene, como dice Riverón, que funcione. Es a los haitianos que tienen esa gran dificultad porque tienen déficit de productos en su país y cruzan a territorio dominicano a abastecerse. Qué bueno que se pudo desarrollar este mercado fronterizo. Seguimos con más.